¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal, mis Pichas Bravas. Episodio número 9. Hoy, Leonardo comienza la segunda temporada en el Liverpool, no sabemos, no puede llegar alguna oferta, no sabremos qué va a pasar. Hemos ganado la Champions League, hemos perdido la Premier pecheando contra el Manchester United en la última jornada. El Chelsea ahora mismo es el rival a batir, pero una cosa está clara, que te tienes que suscribir y darle al like a este vídeo. Y seguidme también aquí, en la plataforma morada, en Twitch, tienes abajo el enlace en la descripción. No me habéis dado mucho apoyo en el último vídeo, no me hagáis enfadar, porque al señor de la noche no se le puede hacer enfadar. Solo puedes perder contra el señor de la noche, es algo que te aconsejo, amigo mío. Si quieres seguir caminando con las dos piernas y que no te las rompa, dale like, suscríbete y empieza a seguirme aquí. A tu abuela no le voy a hacer nada porque ya se lo he hecho todo, a tu gato tampoco porque lo tengo aquí, a tu perro tampoco, te lo robé. El siguiente eres tu hermano, así que dale al like, suscríbete y nos vemos por aquí también. Voy de buena onda y nadie me hace caso, pero si amenazo, bueno, amenazo no, aviso, la gente empieza a suscribirse, es la polla. Y, hey, Sporks, segunda temporada, Leonardo, leyenda en Liverpool. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarme de cedibles. ¿Por qué? Porque, tíos, o sea, no sé, no tiene sentido que seamos cedibles siendo uno de los mejores jugadores ahora mismo de la plantilla. ¿Cómo? Competición nacional, dos partidos de sanción. Leonardo molesta, hermanos, no quieren que triunfemos. Corrupción en la federación arbitral, dos partidos de sanción, ¿por qué? ¿Por ser argentino? ¿Por ser bueno? ¿Por ser medio centro? No entiendo nada. Te escribo para recordarte que seguimos a la espera de tu decisión sobre tu posible cesión al Ajax. Rechazamos. Voy a estar toda la pretemporada con este peinado. Y cuando empiece la temporada nueva, se viene nuevo peinado de Prime. Ya no pega irse cedido a un equipo de Europa League. Es que habría pegado irse cedido de primeras. Lo malo es, como teníamos el calendario desde la Liga Argentina, cuando llegamos al Liverpool, era todavía mitad de temporada. Entonces, si hubiésemos empezado la temporada, habría pegado hacer una temporada completa en un equipo. Pero mitad de temporada no tiene sentido. ¿Esto lo podemos jugar o no? Bueno, simulación rápida porque no podemos jugar. Estamos sancionados. 3-3. Somos literalmente el friopull, tío. ¿Podemos entrenar, por lo menos? Podemos entrenar. Este contra el Sevilla tampoco lo vamos a poder jugar. Simulamos. Hostia, el Sevilla. El Sevilla, gol del Tecatito Corona. Silva, Silva. Y el Sevilla tenía a Cantella, a Gramenbergs en el medio. Qué random, tú. Peinadito de Jack Gryllis. ¿Sale peinadito de Jack Gryllis o no sale? No nos quiere retirar la cesión Klopp. ¿Qué coño está pasando? Notificaciones. No nos quiere quitar la solicitud de cesión. El Dallas acepta la oferta de 38 millones. Alan Velasco. No era de boca este man. Vamos a jugar este amistoso. Jugar como Leonardo. Es el primer partido que jugamos desde que somos campeones de la Champions League. También podemos... Pero qué pitas, coño. Pero si he tocado pelota, por favor. Es que nos va a robar hasta un equipo chino. A ver, Luis Díaz, hijo. Venga. A ver si esta temporada hacemos algo. Toma, Iota. Vaya asistencia. Los Ronaldinho. La madre que me parió. La madre que me parió. ¿Habéis visto la asistencia? ¿Están ciegos o qué? Aquí tienen al próximo balón de oro. Calma, mira qué tranquilidad. Clock, cucharita. Pum, para adentro. Me la juego contra este equipo de mierda, tío. ¡Bum! Pedimos cambio de posición, hermanos. Nos vamos a extremo izquierdo. Toma, Diogo. Joder, este equipo es una puta mierda, tú. No sé qué equipo es este, pero es una puta mierda. Qué buena. Henderson. ¿Qué hace Henderson, coño? ¡Bum, el bicho! I belong to Jesucristo. 100% Jesús. 0% suerte. ¡El señor de la noche! Y voy a pedir cambio. ¿Cuánto hemos durado? 15 minutos. Pendejo no dura nada. Se rumorea que el portero de Liverpool está atrás haciendo una carnita asada. Quedan todos sus invitados, banda. La humildad de no querer humillar al rival. Me voy antes de humillarlo. Oferta de cesión del Wolfsburgo. Tío, que Klopp no quiere quitarme de la lista de cesiones. No, vamos. Me está tocando mucho los huevos ya, ¿eh? Que tengo 83. Que te he dado una Champions. ¿De qué coño estás hablando, Klopp? Por favor, que estábamos todos muy bien. No me voy, no me voy, tío. Quiero hacer historia en el Liverpool. Es que siempre me tocan los huevos. Cuando quiero hacer historia con un equipo, el entrenador va borracho siempre. Me ha vuelto a retirar otra vez la solicitud. Rechazo al Wolfsburgo. Supercopa de Europa. Contra el Frankfurt. El Frankfurt, además de hacer muy buenas salchichas, ha sido también campeón de la Europa League. Otro título más para Leonardo. Vamos allá. Es que Klopp no nos quiere, tío. Parece que Klopp no nos quiere. A ver, sería irnos como cedidos, no como traspasos, ¿eh? Igual no es mala una cesión y volver con un prime para salvar a este equipo, ¿eh? Pero a ver, yo quiero quedarme en Liverpool, tío. Realmente me gusta este equipo. Me están haciendo el vacío. No me la quieren pasar a Drede para que busque una salida, banda. ¡Luisito! A ver si corremos un poco, crack. ¡Venga, dale! Tiene casi 90 de velocidad, cabrón. Y no te he visto todavía ni sudar un partido. Como juega el Frankfurt, ¿no? La salchicha mecánica. ¿Qué hace este? ¿Quién se cree? ¿Ronaldo Nazario? No me da tiempo a leerte, hermano. Estoy jugando una final de la Supercopa. ¿Qué quieres? Buenísimo. ¡Toma, Jota! ¡Ay, joder! Henderson, ahí hay que robar. Esa es. Estoy aquí para iniciar juego. Estoy aquí para iniciar juego. ¡Estoy aquí para iniciar juego! No me la quieren pasar, banda, ¿eh? Está el equipo que no sé por qué estoy notando que me están haciendo el vacío. ¡Hazme el vacío a esto! ¡Hazme el vacío a esto! ¡Como Luis Suárez! ¡Señor de la noche! ¡Meet up, lululú! ¡Meet up, lululú! ¡Guarden a sus hembras porque salió Leonardo! ¡El señor de la noche! ¡Con la hija de Klopp le vio! ¡Y la noche decidió! ¡Y terminó con sesión! ¡El señor de la noche! Tremenda rola, ¿eh? La voy a registrar. Si me la centras aquí, Salah, hago maravillas. ¡Mano! ¡En mano! Otro penalti que provoco, de verdad. Y Klopp me quiere echar de este equipo que literalmente soy yo solo. ¡A la venga, Salah, crack! ¡Dale! ¡Vale! ¡Buena, perro! Ahora, remontando una final de la Supercopa, crack. Como nos hagan ahora el examen antidoping, lo aprobamos, banda, ¿eh? Es el único examen que nos daría problemas a aprobar. ¡Joder, qué presión tiene el Frankfurt, macho! ¡Venga! ¿Luisito? ¿Luisito comunica? ¡Oh, qué bien nos han robado! ¡Cuidado, banda! ¡Cuidado, cuidado! Menos mal. Yo creía que nos iba a petar penalti, ¿eh? Mira, mira qué clase. Mira qué clase para sacar la pelota. ¡Joder, qué malo soy! Cuenta la leyenda que en la noche de la celebración de la Copa de Europa, Leonardo le hizo una proposición indecente a la hija de Klopp. Y ella aceptó. Las palabras de Leonardo fueron Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Y ella le dio el derecho. Y a partir de ahí, Klopp cruza a Leonardo. ¿Tiene hija, Klopp? No sé ni si tiene hijo. Qué historia más mala, ¿no? La verdad es que las haces tú mejor, crack. Con razón Klopp te quiere votar, hombre, joder. ¡Joder! Vamos, 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 vamos. Modo Prime, modo Prime, modo Prime, modo Prime, modo Prime, modo Prime. ¡Toma! ¡Ay, coño! Joder, corta todo el Frankfurt atrás, ¿eh? Cuidado. ¡Toma! ¡Dale! ¡Diogo, qué coño haces, Diogo! Tío, le había dado una asistencia clarísima. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Salao! ¡Tira, perro! ¡Qué buena! ¡Qué pita! ¡Qué ha pitao! Chicos, me acaban de robar la cartera. Por favor, tengan cuidado con su cartera y con sus móviles. Atraco en Estambul. ¡Diogo, Armando Maradona! Cuando le da la gana, parece Jesucristo, este man. ¡Tira Salah, por Dios! ¡Por Alá! ¡Por Alá! ¡Por Alá! ¡Hazenme, Jedra! ¡Hazenme, Jedra! ¡Hazenme! ¡Ven, Jense! ¡Mohamed Salah! ¡Chicos, nos puede hacer campeones de la Supercopa, Mohamed Salah! ¡Viva Alá! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Salah! Y arriba las cariñosas también. ¡Vale! Dime que sí, dime que sí, dime que sí. ¡Oy, Leonardo, qué intentaste, perro! ¿Perdona? ¿Y ese balón cómo sale hacia ellos? ¿Me van a marcar ahora? ¿Es por el handicap o qué? No creo, ¿verdad? Minuto 88, como me marquen ahora, sería un handicap durísimo, hermano, ¿eh? ¿Habéis visto lo que ha hecho esa pelota? No iba ahí esa pelota. Se viene handicap. Puede venir ese handicap, ¿eh? Pero se tienen que dar prisa, la verdad. ¡Vale, no hubo handicap, menos mal! ¡Toma, Salah! ¡Faraón! ¡Remata la faena, Faraón! ¡No, no corras ya! ¡Vamos! ¡Campeones de la Supercopa! Otro título para Leonardo. Ha ganado Copa Argentina, Liga Argentina, Libertadores, Champions League y Supercopa de Europa en tan solo un año natural. Cinco títulos, banda. Cinco títulos lleva esta bestia parda en temporada y media. Un año y poco natural. Increíble. Venga, venga, levántala, levántala, levántala. ¿Cómo que penaldo, banda? Si lo hemos ganado de puta madre esto. Esto es doblete del Liverpool, pero a mi jugador, Leonardo, es un quintete en un año. Es un quintete en un año. Y el borracho de Klopp nos quiere ceder. No lo entiendo, de verdad. Gapco, levántala. Yo no celebro. No celebro esto. Si me quieren fuera del equipo, no lo celebro. De momento, vamos a seguir intentando convencer a Klopp de que nos deje. Voy a intentar quitarme otra vez de cedibles, ¿eh? Retirar solicitud de cesión. Por favor, Klopp. Dame una última oportunidad, Klopp. Sé que lo he hecho mal con tu hija, pero dame una última oportunidad. Que empiece la Premier. No me quiere retirar de la solicitud de cesión. No quiere retirarme de la lista de cesiones. Me quiere fuera, de verdad. No entiendo nada. Klopp, que no pasó nada. Que solo nos dimos un besito y sin lengua, por favor. Es que luego encima estamos jugando a todo titulares. No lo entiendo. Empieza la Premier, chicos. Segunda temporada de Leonardo en la Premier. Vete de ahí, pero llévate a su hija. Me podrás echar a mí, pero lo voy a seguir haciendo. Klopp, no hice nada con tu hija. Solo estuve viendo vídeos de Samu Palicia. ¡Diogo! Dale, hermano. ¡Woo! A punto de la primera asistencia de la temporada, banda. Luis Díaz con Diego Yota. Luis Díaz. Buen pase de Luisito ahora. Salah. Primer gol de la temporada de Liverpool, banda. Enorme el pase de Luisito. Comunica, ¿eh? Comunica porque muchas veces le llamas, le pasas para que haga la jugada y el tío no está. Y aquí Salah. Laporte. Hemos fichado a Laporte. Cuidadito porque es un defensa brutal Laporte para este Liverpool, para este nuevo proyecto. Que vamos a intentar ganar la Premier, tío. Si Klopp nos deja, porque si no yo creo que nos va a echar, ¿eh? Cala corear. Un poquito de Xavi, un poquito de Iniesta. Venga, tiki-taka por aquí. Pim, pim, pim. Vale, perfecto. Buena, buena. ¿Para qué te la paso ya ahí si luego vas a hacer tú eso? Para lo que necesites estoy aquí. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Vale? No creo, ¿no? Que me lo están dejando muy a huevo. ¡Uf! ¿Cuándo me dejarán sacar a mi córner esos faltas? ¿Me tengo que subir todavía más? Mítico gol del Señor de la Noche. Mítico gol del Señor de la Noche. ¡El Señor de la Noche! ¡Hizo la jugada prohibida otra vez! ¡Pum! Así le golpeo a Klopp lo de que no me saque la lista de cesiones. Monstruos. MrBeast, ¿me regalas una sub? No. Te regalo un Ferrari o 100.000 dólares. Tú eliges. Pero una sub no. Primer gol de la temporada, chicos. Apoyo desde atrás. Apoyo desde atrás, banda. Apoyo desde atrás. Joder, qué bien. Qué bien el Liverpool, ¿no? A ver qué es el Brentford. Tampoco nos flipemos. Luego a los que hay que ganar es al Manchester United de la última jornada. Y luego no hacemos ni un gol. Y ahora en la primera jornada, pum, 0-3. Esto me da hasta vergüenza, de verdad. Está pagando los platos rotos del Manchester United del Brentford. Doy una asistencia y miramos a ver si podemos pedir un cambio ya. Vale. Momento, señor de la noche. Momento, señor de la noche. Guarden a sus hembras. Toma, Salah. Joder, Salah. Te cuesta mucho arrancar, ¿eh? Entra la asesina. Entra la asesina. El árbitro la va a castigar. La va a castigar. Saca la amarilla, man. Saca la amarilla. Me puede reventar ya la temporada, hermano. ¡Salah! ¡Salah! Le tenía que haber dado un poquito más fuerte. Puto Brentford, de verdad. Nos va a marcar con el Brentford. ¡Bien Laporte! ¡Bien Laporte! Quizá Laporte era la pieza clave que nos faltaba para ganar también la Premier. Venga, Luis Díaz, hijo. Mira qué pase te acabo de dar. Tengo que venir yo. ¡Qué chusma, de verdad! ¡Chusma, chusma! Voy a pedir cambio. Estoy muy desubicado en el partido ahora mismo. ¡Tiras, Salah! Perfecto. Me voy. 0-4. El partido está resuelto. 0-4. En el 80. Simulamos el resto del partido. Perfecto. Primeros tres puntos muy importantes. Y empató el Manchester City. A ver, contra el Fulham. Continuamos. Contra Newcastle. Por favor, dime que me puedes quitar de aquí. Quítame ya... Quítame, por favor, de la lista de cedibles. La última vez que te lo pido. Si no me quitas, antes de que se cierre el mercado, probablemente busques salida. Porque me parece una falta de respeto al jugador que te ha dado una Champions League. ¡Eder Militao! ¡Hemos fichado también a Militao! Bueno, 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 bueno. Hemos fichado a Militao. Hemos fichado a Laporte. Muy buena defensa. Claro, ahora hemos vendido a Virgil van Dijk, banda. ¿A dónde se ha ido Van Dijk? Después de ganar la Champions, qué rata traidora, ¿eh? ¡Sí! ¡Leonardo! ¡Vamos! Primer gol de cabeza de toda mi trayectoria. Bailecito diferente. Aquí estoy yo, perros. La de Kilian Ratape. Dedicado a mi profesor, que decía que no me servía para nada la cabeza. Aquí lo tienes, hermano. Un gol en la Premier League. ¿Y tú dónde estás? Enseñando matemáticas. Ve para ahora y te llevas a la hija. Pero ¿vosotros qué queréis? Que esto sea pasión de sultanes. ¡Toma, Henderson! ¡Henderson! ¡Cabrón! ¡Pero parada! ¡Joder! Yo creo que deberíamos de ser extremos ya y retirar a Luis Díaz, ¿eh? ¡Vaya asistencia te acabo de dar, Henderson! ¡Vaya putísima asistencia te acabo de dar! Gol y asistencia, banda. En 20 minutos. ¿Es este vuestro ídolo? El mío, sí. Otra jugadita por la banda del señor de la noche. Hasta luego, crack. Hasta luego, el lateral este yo creo que está jubilado ya, ¿eh? Se retira la próxima temporada, me acaban de confirmar. Tengo el disparo asesino de Cristiano Ronaldo, ¿eh? De Cristiano Ronaldo Prime. Igual lo pedimos ahora, ¿eh? ¡El señor de la noche se va! ¡A cambiar! Demasiado sexo para ser de día. Ahora vamos a la noche. Ese señor de la noche. ¿Me dará la mano, club? Me ha dado la mano, pero un poco frío, ¿eh? Dos goles, una asistencia. ¿Qué más quieres, cuerpo mío? La verdad que si este año gano la Premier y gano la FA Cup, le digo adiós a Inglaterra y ahí nos vamos. A ver, me gustaría, en vez de irme a puros grandes, coger equipos muertos de cada liga, ¿sabes? Y ser como el jugador del pueblo, el resucitador de equipos. Rollo, irme a Francia y cogerme el Olympique, o que me fiche el Olympique en vez del PSG. ¿Sabes? Rollo, ir resucitar a equipos míticos y hacer que muerdan el pueblo los grandes. O sea, ser como el jugador del pueblo, el que vuelva a poner otra vez a los equipos donde deberían de estar, o el que hace justicia en el fútbol. Me gustaría también a Alemania irme a un Borussia y reventar al Bayern, saber reventar la hegemonía del Bayern. Y que el Bayern esté 4 o 5 temporadas sufriendo su propia medicina, pero además muy duro. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque empieza el periodo de traspasos. El periodo de traspasos termina en 10 horas. Cuidado. Y aumento de sueldo todavía no podemos, pero estamos a punto, ¿eh? ¿Podemos entrenar? Podemos entrenar y podemos subirnos puntos de habilidad, porque ya subimos de nivel 27. Momento de resistencia, ¿no? A ver, de resistencia tenemos 91, que está bastante bien. De regata me puedo subir algo más. Yo creo que ya no interesa subirte nada aquí, ¿verdad? O nos metemos otra de filigrana. De penaltis creo que no podemos subir más. Esto es finalización. Finalización tenemos poquísima, pero mira, me la voy a quitar. Y me voy a quitar también... Mira, me voy a quitar uno de aquí. Bueno, de penaltis, espérate, de ritmo lo tengo todo. Mira, me voy a quitar uno de centro y me voy a meter arquetipo águila. Me da precisión de falta más 10 y penaltis más 10. Con esto ya podemos tirar penaltis y faltas, ¿eh? Seguimos con 83. ¿Qué puta mierda es esta? A ver, es que yo creo que realmente igual nos compensa pierna mala. ¿Qué podemos hacer? Es que nos sube también faltas. Joder, estaría... Estaría bueno poder tirar faltas, tío, que somos medio centro, ¿sabes? Y penaltis también, tío. Tenemos calidad de sobra. Vamos a avanzar una hora, a ver si nos llega alguna oferta. Selección argentina de fútbol. Contra China y contra Gana. Hostia, la venganza contra Gana. He tomado la consideración de tu petición de salir de estas decisiones. Vale, 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 vale. Me ha quitado la lista de cedibles. Nos han quitado ya la cesión. O sea, ya en teoría, nos han sacado de la lista, en teoría ya no nos tiene que llegar ninguna cesión más. Entonces va a ser un mercado muy tranquilo para nosotros. Nos hemos ganado la confianza de Klopp. Pero yo siento que tenemos que subir todavía un poquito más de media y hacernos mucho más importantes hasta el momento en el que llegue, pues yo que sé, un grande, ¿sabes? De momento, oye, para tener 83 de media, estar en un Liverpool, yo creo que es bastante creíble, bastante aceptable. Ahora es cuando pido traspaso. Pa' joder. Solo pa' ojear ofertas. A ver qué pasa. Ahora te jodes. Ahora te jode, Klopp. He decidido rechazarla. Ah, ya no quiere dejarme salir. Antes sí. Ahora ya no. ¿Qué ha cambiado entre los dos? Pido el traspaso. Kevin De Bruyne, rumores de que se vaya al PSG. Hostia, no me lo imagino eso, ¿eh? Y Guimaraes, que estaba en el Newcastle, pero habíamos jugado contra él en el Sevilla. ¿Qué ha pasado? Ahora se va al City también. Qué locura, tíos. Qué locura. Los traspasos en los modos carreras son una putísima locura, ¿eh? Vale, termina. Termina el último día de mercado. Seguimos en el Liverpool. Nos ha perdonado Klopp. Nos ha sacado la lista de cedibles. Así que el objetivo ahora mismo es claro. Ganar la Premier League. Ganar todos los títulos que podamos. Subir lo máximo de media en este equipo. Hacernos importantes. Igual, el día de mañana hay que cambiar de liga, chicos. Pero de momento, focus en Anfield. Banda, opinión del chat. Nos hacemos leyenda en el Liverpool. ¿Quieren que nos hagamos leyenda en el Liverpool o no? De verdad, opinión en el chat. Opinión sincera, ¿eh? Joder. Árbitro. Falta, claro, joder. Mira la primera. Y si no, balones al 10, que es el francotirado del Steven Gerrard del siglo XXIV. Mira, Darwin Núñez. Darwin, te has vendido, cabrón. Yo confiaba en ti. Ah, perro. Darwin Núñez, tíos. Dios, qué perro. Qué perro. ¿Cómo te has vendido? Bueno, otro exiliado de Klopp. Otro que pasó tan bien tiempo con la hija, pero él no se disculpó. No come señor de la noche, que es humilde. ¿Lo hace mal? Lo hace, pero yo me disculpo, hermano. Hasta luego, Darwin. Venga, que te vaya muy bien en el... Me voy a mirar a todo el equipo este, de verdad. Me sale otra vez este... Era demasiado sexo ya, eh. Salah, hermano. ¿Corres o no? Venga, Salah. Y si quieres aquí atrás, me tienes. Toma. ¡Vamos, Iota! Segunda asistencia de la temporada. Llevo dos en dos partidos. Siga el mamando. Siga el mamando del señor de la noche. Don humilde. Don humilde. Va, celebración de mierda. Cámbiatela ya, Diogo. Salah, ¿entras? ¿Entras, Salah? Simplemente fútbol con Coca-Cola, banda. Menudas asistencias. Otra asistencia más. Otra asistencia más. Luego meto golazos desde fuera del área y me llaman... Acaparador, egoísta, que no soy hombre de equipo. Tres asistencias en dos partidos, eh. Tres asistencias en dos partidos. Seguimos. Tengo que cortar esto. Tengo que cortar esto. Vale. ¿Cómo se fue Darwin Núñez a este equipo, tío? Con lo bien que pintaba Darwin. Toma, Luisito. Luisito comunica. A ver si comunica de verdad. Otra asistencia, bro. Los tres goles de Liverpool. Tres asistencias mías. Pero luego la gente en comentarios diciendo qué jugador más egoísta. Tres asistencias en un partido, monstruo. ¿Cuál es el récord de asistencias de la Premier? Lo puedo partir este año perfectamente, eh. Mano. Cuidadito que tiene ya las faltas. ¡Joder! Los penaltis también los siguen... ¡Los sigue tirando en los penaltis! ¿Qué hace? Era King ese, tío. Pero si tengo 90 y pico de penaltis. ¿Por qué los sigue tirando el macho? ¡Qué asco! No lo voy a celebrar. También le doy muchos. ¿Por qué no me deja los penaltis, tío? Si los provoco yo casi todos. Sala tiene como 100 de penal. Pues me tendré que subir hasta 101. Rien Rie el récord de asistencias en una campaña de la Premier League. En la temporada 2002-2003, Rien Rie dejó una huella imborrable en la Premier League al establecer el récord de asistencias en 20 en una sola campaña. Llevo cuatro en dos partidos. Eso para mí no es nada. Se va el jugador más generoso de la historia de Liverpool. Tres asistencias hoy. Nueve pases completados. 8,6 kilómetros en 50 minutos. Volvimos con Argentina, banda. Oferta de traspaso por ti, el Real Madrid. Oferta de contrato. El Real Madrid. 170.000 euros por semana, tío. Y Klopp se ha portado muy mal con nosotros, banda. Voy a rechazar la oferta. Soy humilde. Quiero empezar a ser leyenda del equipo. Una vez que yo sea leyenda del Liverpool, como Gerard, como Fernando Torres, como King, como Kuit... Ya veremos. Contra China, banda. Entramos en el 56. Nos sacan por barco. ¿De qué posición entramos? Consigue al menos un gol y o asistencias para allá. Extremo izquierdo. Nos puso de extremo izquierdo Escaloni, banda. ¡Vete a tomar por culo! ¿Qué pasa? Que parezco el Pipita Higuaín, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Mano! 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 ¡Joder! Está dura la defensa de China, ¿eh? Le está pesando la remera. Eso sí que no te lo consiento, ¿eh? Eso sí que no te lo consiento. Estoy a la altura de esta camiseta. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar ahora mismo, además. Explicado, bien explicado. Te lo voy a explicar. Pero claro. A callar, Bobby. Bobby. Bobby, que eres bobo. ¡Bobo! ¡Bobo! Callando bocas como Cristiano Ronaldo, banda. Conseguimos el objetivo, que era marcar, ¿no? En China creo que todavía no ha llegado el exterior, ¿eh? Confirmamos. Confirmamos que no ha llegado el exterior a China, banda. Jugadita secreta. El señor de los... ¡Uuuuh! ¡Perro! Dos golitos. Para los que decían que me pesaba la albiceleste, ahí la tienen. Mira, mira, mira qué exterior y el palo de aliado, ¿eh? Lo que para el padre era un enemigo, para el hijo y para la hija de Klopp, los palos son Dios. Casi mato al portero. ¿Vale? ¡Joder, qué paradas! No entra ni una vaselina, ¿eh? 0-3 Hasta luego China El FC Barcelona Una polla Una polla Una polla Que me han venido El Barça y el Madrid Seguidos Sinceramente Creo que es Sinceramente Creo que es demasiado pronto Para irnos a un grande Literal Nada más llegar Sí que sí Pediría cesión Es que no tiene sentido Ser titular en un Barça O en un Madrid Ahora mismo No tiene sentido Rechazaría Primero me tengo que hacer Un hombre en el Liverpool Banda Contragana Nuestro mayor enemigo Nos ha marcado Mustafa Gana Nos ganó la última vez No puedo consentir Que una selección Que sea me gana Nos gane Volvemos a la bombonera Vuelvo a la bombonera Tíos La última vez que jugo aquí Perdimos con la selección Tengo que ser El señor de la noche Y más que nunca Tío Y saludar a la gente De la bombonera Vuelvo a poner de medio centro Ahora mismo Por Depol Me saca Creo que voy a hablar Con Juan Román En cuanto termine el partido Si está Juan Román Por la grada Le diré ¿Qué onda Juan Román? Oye cerramos Que cuando me retire Es fuera de juego ¿No? Sí Juan Román Cerramos Que cuando me retire Y tal O cuando esté ya Cansado de Europa Me firmas por boca Y a ver qué me dice Animal ¡Sí! ¡Carajo! Me voy con la afición Con lo ¡Celébralo con la afición! ¡Coño! ¿Dónde vas? ¿Qué ha vuelto a la bombonera? ¡Perro! Va, 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 va 2-1, 2-1, 2-1 Salido Leonardo Salido el señor de la noche El señor de la noche Soy mitad hombre Mitad animal El señor de la noche Con su tula Te vas a atragantar El señor de la noche ¡Asistencia! ¡Oh, oh, oh! ¡Bum! Sí, sí Sí, hermano Joder, que fuera de juego Déjasela para el de atrás El de atrás Era el pase para el de atrás ¡Coño! Dámelo otra vez, bro ¿Esta se la sabe gana? Para los pibitos de la grada Otra vez Dos balones regalados ya Y al final del partido Sorteo camiseta firmada Y el Instagram del árbitro ¡No, que te veo! No, no era ahí el pase Pero te vi igualmente Si me la pones Hasta luego Maté a gana, banda Me voy con la afición Tu ídolo Más sexy que nunca, eh Más sexo que nunca Galicia Junior Que la chupen Y que la sigan chupando Y no pido Y no pido cambio Porque me ha sacado de cambio Hace 20 minutos Y sería una falta de respeto Para mis compañeros ¡Va, banda! ¡Va, va, va, va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Leonardo para la contra! ¡Leonardo para la contra! ¡No hay fuera de juego! ¡Veamos con Inventa! No sé quién llevará 10 ¡Buuu! ¿Cómo intenté pescar ahí en el medio? No creo, ¿no? No creo Desde aquí, tío Me lo fumo, eh ¡Joder! ¿Cómo estamos con los pibitos? Bueno, otro para los pibitos De la gran banda Dos partidos con la selección Dos victorias ¡Uu! Se viene la Champions, además Trabajamos con un artista De no sé qué Y rumores de traspaso Seguiré con mi trabajo Y a tomar por culo Donar dinero a centros deportivos Es lo que voy a hacer Comprar un terreno agrícola Lo voy a hacer Financiar un programa de becas Lo voy a hacer Comprar un coche eléctrico También lo voy a hacer Relojes Paso Paso a relojes ¿Donar dinero a colegios? Lo voy a hacer Soy el jugador del pueblo Anda ¿Donar dinero a las reservas naturales? Lo voy a hacer Perfecto ¿Y construirme una piscina a la casa? También, coño Me lo merezco, ¿no? Me lo merezco Mira todo lo que he donado Coño ¡Pedro el drogado! Muchas gracias por el follow, hermano Un nick de puta madre, la verdad Vamos a por el plazo de cristal ¿Cómo lo vamos a ganar con estos maulas? Demasiado que ha llegado aquí Leonardo Mira qué pase Hostia, Diogo Yota Cuando se pone Diogo armando Maradona Cuidado Fede Tomás Bienvenido, hermano Hasta luego, crack Mira, mira, mira Qué ruletita te he hecho Te humillé, Marcelo Marcelo 2 Luis Díaz, tío No sé cuántos balones Te puedo pasar En toda la temporada No hacen nunca nada con ellos Diogo Diogo, ¿qué haces ahí? Luis, venga A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Bailar a este hombre? No lo bailamos ¡Vamos! Con la cañita de pescar Con la cañita de pescar Un golito Un golito Un golito Voy a intentar dar una asistencia Y pedimos cambio, ¿eh? Porque gol y asistencia Yo creo que es partido redondo Para un MC Si lo das atrás, hermano Sí, sí, sí No me puede fallar eso, tío No me puede fallar eso, tío Eso no teníamos que haber metido, ¿eh? Eso es imperdonable Tú imagínate que es una final de la Champions y de repente lo palmamos Vamos, hijo ¿Cómo nos movemos? Nos movemos bien rico, ¿eh? Bueno Este gol es mío, ¿eh? Este gol es mío He metido un pase ahí a la banda que he dejado solos a todos Este gol es mío Para que digas que Luis Díaz no hace nada Chabel hace cosas Pero, tío, podía hacer muchas más Empieza la Champions Perrazos Esta vez la vamos a jugar desde el principio Que va a ser muy interesante ver qué podemos hacer en fase de grupos ¡No! ¡No me la puedes enviar ahora! ¡No me la puedes enviar ahora! Es el siguiente equipo al que me quiero ir, tío Para reventar al Bayern Primero tengo un trabajo que hacer en la Premier Primero tengo que hacer un trabajo en la Premier De verdad, tengo que devolver a Liverpool Tengo que hacer que Liverpool gane la Liga Tengo que devolverle a lo más alto Y repetir Champions si puedo con el Liverpool Ese es mi trabajo que tengo que hacer ahora Borussia, por favor No te olvides de mí No, te esperan, pero te esperan una semana No te esperan la temporada entera Inter de Milán Chiro Inmobile Evan Ilson Otavio Di Marco Varela Sanaglu Pasalic Guardiol Coulibaly Gabriel Y Rico Como cuando chingamos Hostia, I saw you speed Este es speed, ¿verdad? Del fan de Cristiano Ronaldo En cuanto terminemos este partido, banda Si metemos gol al Inter de Milán Y hacemos equipazo Pero de grillis Que ya empieza a ser Fase 1 del Prime Hay 3 fases en el Prime Hoy podemos alcanzar la primera fase del Prime Y en este equipo, chicos No nos dejan todavía tirar faltas Ni nada de nada ¿Pero para qué queremos tirar faltas? Si somos El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal Mira, 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 mira Cómo me muevo de rico, eh Clonk Simple Dos toques No hace falta nada más Yo creo que se va a venir peinado Prime No sé tirar faltas Tengo que ensayar las faltas Humillado 1 y humillado 2 Memeo en el centro del campo del Inter de Milán Salah El egipcio El faraón Toma, Salah Fútbol Coca-Cola Fútbol Coca-Cola Fútbol Coca-Cola Confirmamos Fútbol Coca-Cola, banda Ya era hora de que Luisito comunica No comunicase Mira, mira, mira Mira que pase a Salah, eh Esto es Fútbol Salah, banda ¡Hola! Cámbiame porque me quieren matar, de verdad Tal partido para el YouTube naranja Que me quieren reventar Que revienten a Harvey Elliot Quiero bailar Va a entradita, tú ¿Te imaginas que me jode la temporada? ¿Te imaginas que me jode toda la temporada por esa entrada? Vamos a cambiarnos el pelo Nos vamos a poner, nos vamos a poner fase 1 Fase 1 de Prime Vamos a poner la fase 1 del Prime a nuestra barbería, a la tira de confianza, eh Que no tenga ningún tipo de sentido ¿Nos ponemos barba o nos quitamos la barba de este? Barbita, pero la barbita tiene que ser morena, que es como somos, eh Venga, sin barba, sin barba Os hago caso, sin barba, que tenemos 19 años Tenemos 19 años Simulación rápida contra el Southampton, eh Confío en el equipo 1-3 Ah, contra el Copenhague Jugamos también la Champions Perfecto Y esto es la Carabao La Carabao le eliminaron a Liverpool el año pasado Me parece que en la ronda 3 Que no estábamos todavía ni en el equipo Este año sí o sí hay que ganarla, eh Contra West Bromwich Venga, vamos a jugar Vamos a estrenar el peinado El peinado de Prime nivel 1, eh Hay 3 niveles de Prime Estamos en el Prime base En el base Super Saiyan 1, ¿vale? Somos ahora mismo Siento que puedo, puedo todo Puedo todo Otra asistencia voy a dar Otra asistencia voy a dar Menudo gol Le pegó como padrastro borracho volviendo del trabajo, eh Vaya, vaya, vaya Luisito Díaz Una asistencia a la Carabao O sea, ya como que en verano no apetece Lo que apetece es que vengan ya los jugadores nuevos El FIFA nuevo Vamos, Jota Otra asistencia, Jota, por favor Otra asistencia Dos asistencias, digamos, eh Y también molaría que en cada equipo que estés Por ejemplo, yo si quiero ser una leyenda de Liverpool Eh, que te vayan poniendo como hitos Es decir, eh Has jugado tu partido no sé cuánto en el Liverpool Estás a 10 partidos de coger a Steven Gerrard Que gol me acaban de marcar Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Lo que sí que quiero es que metan ya licencia una puta vez De los equipos de Sudamérica, tío No es normal que ligas tan tochas como las de Brasil Como la de México Paraguay Lo que queráis, eh Uruguay, tío Que no estén en este videojuego A tomar por culo Lo he reventado No es normal que no hay Que solo haya licencia De la MLS O la MSL Que nunca me acuerdo como se llama Y de la Liga Argentina, tío ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones están? El Golden Boy también te lo podrían dar Que metan la Copa América Que la Copa América no está Macho Es que faltan muchas cosas Ya de tema licencia Pero también no solo de tema licencia También de De hacer entretenida la experiencia ¿Qué pasa? Que no les sale rentable No les sale rentable Porque a ellos no les interesa los modos carrera De verdad Le han metido cuatro pijaditas al modo carrera Y parece ya que es la polla Pero no hacen ni una décima parte De lo que podrían hacer Lo que ellos quieren es fomentar El Ultimate Team Fomentar Eh... Competición online Sobres, sobres, sobres FIFA Points Gástate dinero Te gastas 80 euros 70 euros en este juego Y gástate Otros 300 400 euros en sobres Para jugar con tus colegas Con un handicap brutal Y con un lag Cuando el servidor no está caído ¿Sabes? Iros a la mierda, tío Iros a la mierda ¿Me ves? ¿Qué asistencia más rica, tío? No sé cuántas asistencias ha dado ya en este partido Creo que he dado tres asistencias Es una puta locura ¿Capco? ¡Buf! Casi de otra asistencia más Hola, Samu ¿Me puedes poner en el vídeo Que vayas a sacar en YouTube? Mi top 8, tío Pero si ya hubo un vídeo Que te saqué, me parece Celebraciones quitándote la camiseta Estaría guapo Y que te sacasen la amarilla también Es que estaría muy guapo Que te sacasen la amarilla también Es que tiene mucho laburo hacer eso ¿Sabes? Y lo que interesa es Sobre, 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 sobre DJ Mario, Paco Penin No sé quién Paco Penin Ultimate Team Meter ahí Cada sobre 20 pavos Cada sobre 20, 20, 20, 20, 20 Lo que te gasta un jugador Que se gasta Todo ese dinero en sobres Es que no merece la pena Hacer nada con el modo carrera De verdad No merece la pena Hacer nada con el modo carrera La pena es que se haya muerto el Pro La pena es que se haya muerto el Pro Si el Pro lo estuviese haciendo bien Ahora de modo carrera Habría mucha gente Yo incluido, eh Que preferiría jugar Pro Con un buen carrera Con una buena carrera Con una liga Vamos, con un ser leyenda De puta madre Jugaría Pro en vez de FIFA, eh Os lo digo sinceramente Porque luego además en el Pro Ya sabéis que la comunidad Es mucho más abierta Te puedes meter mods Puedes meter cánticos Puedes meter equipos clásicos Yo jugaría De verdad Si Pro hiciese eso Me volvería al Pro Otra vez He sido jugador de Pro toda mi vida Hasta que en el 2011-2012 Le empecé a comer la tostada a FIFA Y llevo desde el 2011-12 Que me pasé al Al FIFA He tenido algún Pro Entre medias El 20 Creo que tuve El Pro 20 O el Pro 21 Creo que fueron buenos Antes de que Antes de que se fuese Toda la puta mierda Si que jugué al modo A un modo carrera con ellos Pero Tío Es que mira El Pro El Pro El Pro Tenía en 2011 Lo que tiene FIFA Ahora mismo en 2023 Es que FIFA no ha tocado nada más Ha hecho lo que tenía La competencia Y como la competencia ha muerto No quiere hacer nada más Si es que ahora mismo No hay rival Lo que a mí me gustaría ver Por ejemplo es Hostia El Bayern de Múnich No, no, no me voy No me voy al Bayern de Múnich Soy soldado del Borussia Dortmund De verdad Voy a eternos segundores A sacar los campeones Pero Sabéis Que me gustaría Sinceramente Que 2K Los de Los de 2K23 Bueno Los juegos de la NBA Me gustaría Que realmente hiciesen Un puto juego de fútbol Si se mete 2K A hacer un juego de fútbol Eh Sports Está muy jodida Está muy jodida Si se mete 2K Y hace un juego de fútbol En condiciones Como hace los 2K23 22 Bueno Los de baloncesto Está muy jodida De a Sports Pero muy jodida 2-5 Doblete de Galicia Junior Y jugamos contra Portugal Y Francia Con Argentina Máximo goleadores Haaland Nosotros estamos Novenos con 6 goles O sea Literalmente Estamos a un gol De pillar a Haaland Con un partido menos Bueno Con 2 partidos menos En la Premier Y de asistencias Leonardo Número 1 Con 4 asistencias Pa Segundo Salah Luego dicen que soy egoísta Fíjense De Liverpool Hasta el número 7 Hay 4 jugadores 4 jugadores En los primeros 7 puestos De Liverpool Equipo Tiki Taka Champán Vamos a Vamos a intentar superar a Haaland De momento no hemos perdido Ni empatado nada Estamos en modo diablos Al Manchester United Le voy a enseñar Quién es su padre Hostia No me acordaba No me acordaba De que el puto Manchester United Nos había jodido la liga Me acaba de venir el flashback Con la parada de Gea Tengo que destrozar a este equipo Este equipo El Manchester United Me ha quitado una liga Me ha quitado una Premier Concentrado 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 No Diogo Tío ¿Dónde ibas? Menudo balón Te metí ¿Mano? Si, 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 si Salah No peches Salah No peches No peches Salah Vamos Que le den por culo al Manchester United Tío Nos jodió una liga A dormir Bo Que pase Que animal Que animal Salah Destroza Destrocen Vamos Diogo Esta jugada es mía Esta jugada es mía He sacado un balón Desde atrás Como Rayo McQueen Y he metido un pase a la banda Que he dejado a los tres solos Contra prácticamente Un defensa Dos defensas Esta jugada es mía Mira que pase He metido ahí a Arnold Tío No ha tenido sentido Vamos a haber ganado ya la liga Con el Liverpool Y no saber cumplido El sueño Del Borussia Es verdad Tengo que hacer un gol Desde fuera del área Que estaba en los objetivos No me acuerdo Que frío 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 Bruno Fernández Tío O cae bien Bruno Fernández O hay veces Que tiene pinta de Bobo Dele Leonardo Pum Jodete De Gea Jodete Leonardo 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 Está aquí Desde fuera del área Justo lo que tenía que marcar ¿Eh? Bo ¿A cuánto? 126 kilómetros por hora Ni la ha visto De Gea 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 1-3 Vamos Estamos invictos en la Premier Estamos invictos en la Premier Es una auténtica locura Yo creo que podemos hacer hasta récord Si hacemos récord este año de puntos No sé en cuántos puntos estará Nos vamos del equipo ya Ya lo hemos hecho lo mejor que hemos podido Argentina-Portugal Messi contra el bicho Amistoso internacional Y yo así Y Leonardo va a jugar Jugamos en la bombonera Se viene contra Portugal Y contra Francia Los siguientes partidos ¿Y qué más se viene? Se viene Portugal Se viene Francia Se viene el Manchester City Y después el Celta del bicho Que está en Champions Si Arsenal otra vez Bueno, 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 bueno Inter Vaya calendario desastroso Vaya calendario de dioses Chicos lo vamos a ir dejando por aquí Se les quiere Tengan un muy buen día Gracias por darle apoyo Denle apoyo por favor a este vídeo Y ya está Y nos vemos en el próximo Pero que les vaya muy bien Que eso es lo importante